Hola, soy Franco Balsa, periodista de la sección Economía del Diario El Comercio. La pregunta del día de hoy es, ¿por qué tipo de cambio se mantiene aún por encima de su máximo histórico? El último viernes 30 de julio se pudo ver las consecuencias de los nombramientos de Pedro Castillo en la presidencia del Consejo de Ministros. Ese día el dólar se situó en 4,07 soles, alcanzando un crecimiento de 3,62%, lo que representa su crecimiento más grande que se haya registrado en el siglo. El lunes 2 de agosto el tipo de cambio cerró estable, manteniéndose por encima de los 4 soles que es el precio máximo histórico. En detalle, el precio del dólar se situó en 4,066 soles, lo que representa una ligera disminución de 0,01% frente a lo registrado en la jornada previa, que fue el día viernes 30 de julio, como ya se ha mencionado. Para ponernos en contexto, el viernes 30 de julio, cuando el tipo de cambio cerró en su precio máximo histórico, el presidente Pedro Castillo aún no había designado ni al ministro de Justicia ni al ministro de Economía. Ya se conocía el nombre del presidente del Consejo de Ministros, quien es Guido Bellido. Cabe mencionar que Bellido está siendo investigado por la Fiscalía por presunta apología al terrorismo. Además, es protagonista de un audio de los casos Los Dinámicos del Centro y es Hombre Cercano de Vladimir Cerró. En cuanto a la jornada del lunes 2 de agosto, Mario Guerrero, economista de la Scotiabank, indicó que al inicio de las operaciones, el tipo de cambio se situó en 4,03 soles. Esto se debería que los mercados se mostraron más complacientes respecto a lo visto el viernes 30 de julio. Esto se debería, en parte, a que el sábado se concretó el nombramiento de Pedro Franke como ministro de Economía. En una mirada a corto plazo, Hugo Perea, economista del BVA, estima que es probable que el precio del dólar se mantenga por encima de los 4 soles. La cotización del dólar, según Perea, va a depender, sobre todo, del contexto político peruano. Una de las noticias que marcaría la volatilidad del dólar en las próximas semanas sería si se confirma o no la presencia de Julio Velarde al frente del BCR durante los próximos años. Por el lado externo, va a depender si la Reserva Federal de los Estados Unidos confirma que realizará o no un ajuste monetario. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la Pregunta del Día. Yo soy Franco Balsa y espero vernos en una próxima oportunidad.